Es que hay voluntad de negociar, ¿me entendés? Hay voluntad de negociar. Eso es lo importante. ¿Qué más tenés? ¿Dónde tenés la platita enterrada? ¿Quieres negociar? ¿Quieres negociar? ¿Quieres negociar? ¿Quieres negociar? ¿Quieres negociar? ¡Párrala! ¿Quieres negociar? ¡Basta! ¡Majoni! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! 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 ¡Esto no dice libro! ¡Majoni! ¡Majoni! ¡Esto no dice libro! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?